La mexicana Alexa Moreno calificó a la final de salto de caballo en el Campeonato Mundial de Gimnasia Artística, mientras que en conjunto se quedó sin oportunidad de conseguir plaza olímpica a Tokio 2020. En las acciones que tienen lugar en la ciudad alemana de Stuttgart, Alexa Moreno, medallista mundial de Doha 2018, sumó 14.816 unidades luego de sus dos ejecuciones en el aparato y colocarse en la antesala de las preseas de la cita y con la aspiración de calificar a Tokio 2020 de manera individual. La baja californiana se colocó en el primer sitio con su registro, seguida de la británica Elisa Downey con 14.793 y de la coreana Jeo Seo Jung con 14.766 unidades, quienes de salir con el mismo puntaje estarían en el podio. La gimnasta indicó que en cada uno de sus saltos sintió seguridad y al final se logró una buena puntuación, fueron buenos saltos, estoy muy contenta con lo que hice.